Oye, cariño, pero ¿dónde se han metido los invitados? Deben de estar limpiando el arroz, que si no, les meten 200 euros de multa. Bueno, venga, vamos para el hotel, que si no, al final se nos va a pasar el tiempo. Eso es el reloj del escenario. Si fuese un Rolex, iría todo al milímetro. Pero como es un Casio, ya lo dijo Shakira. Mi amigo por fin ya se ha casado, ¿quién se lo podía imaginar? Y aquí su cuadrilla, el día de su boda, quiere que estar. Y aquí su cuadrilla, el día de su boda, va a celebrar. Hay que reír, hay que cantar, que nuestro amigo ya se ha casado. Que por vuestra, mi niño, vaya planta, mi amigo, con ese traje, el video, con un chiquito y dale que vino. Ahora le van los huevos, antes era de almejas. El cabrón en la despedida se fue con la más vieja. Hay que reír, hay que cantar, que nuestro amigo ya se ha casado. Así se han formado, con alberto enfadado, quería casarse, que la iglesia no les ha dejado. Ahora les casas el Dios, ellos están alegres. Está mucho más bueno, mira, con ese paquete. Hay que reír, hay que cantar, que nuestro amigo ya se ha casado. Tus amigos se han juntado, propone hacer de otra forma, en el día de tu boda, para estar aquí a tu lado. Han pasado tantos años, tantos recuerdos se agolpan, y otra vez vive el pectorio. La cabrón es de matrimonio, y que vivan, que vivan los novios. ¡Que vivan los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Nuevo año electoral! 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 ¡Dos mil veintitrés ha llegado! ¡Todos a reflexionar! ¡A quién da el bastón de mando! Yo quisiera gobernar, Santoña es el pueblo ideal, tierra de la libertad que cuando hay que protestar lo hacen las redes sociales y que toda nuestra ira la soltamos escribiendo un paso doble en carnavales. Si yo no cumplo mi programa estoy tranquilo porque nada va a pasarme, tan solo un poco de revuelo, un par de días por el pueblo y a olvidarme, la oposición bien calladita en su bancada por si puede salmijarte. Con dos conciertos no tapamos, día del ruido y carnaval nos toca al fin despertar, cada día es más oscura la indiferencia que muestran los altonieses con su prudencia. Mientras se quedan en casa sin protestar a escuabilar, uniéndolos para ser más fuertes que ellos, que aquí mi Dios juega con mi pueblo. Y así en su palacio nos dejarán de cantar como borregos, como borregos, como borregos. Me despierto que emoción, chicos, me despierto que emoción, me despierto que emoción. Me despierto que emoción, por fin ha llegado mi día. Y lo pienso disfrutar junto a mis amigos y amigas Ya me acerco al local de la mano de mis papás Hoy se empieza a ensayar una letra merada y tu ruta está de estreno Yo no sé cómo lo hago pero cuando acaba el año Vuelvo a romperla de nuevo La directora está hablando con mis padres, dice que no puede hacerlo Que poco a poco va anotando cada año hay menos niños por febrero Al cinto ensayo dice que esto hay que pararlo mientras lloro en una esquina Y sin que nadie lo remedie, otra murga que se va Tenemos que responder, relacionando las murgas con nuestros coles Impulcando a nuestros hijos las tradiciones Que contigo ya vencieron en tu niñez Que ella bañó De homenajes más sobables y de vaciles Que hay que ayudar a los chiquitines Que hay que animar el hombro para sacar Más infantiles Más infantiles Más infantiles ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Cómo engordados, chicos! ¡Cómo engordados! ¡Cómo engordados! ¡La vida! ¡La vida! ¡Mos cariños, sí o los novios! ¡Un, dos, tres! ¡Tengo el turno! Como he mordado, me lo he pesado y ya lo he decidido Me he apuntado a un gimnasio con mis amigos La boda es solo en un mes, venga que no llegamos Paralela que necesitamos estar muy guapos Es divertida que había netes, con todos estos me presenté Con la intención de poder hacer juntos unas besas Cuando entramos lo vimos, qué decepción que ya estaban hechas Y nos fuimos todos al bar a por unas rabas, unos sopitos y unas cloquetas Ya llegan los novios, ya van a casarse Ya queda menos pa' divorciarse Venga a pensar, venga a pensar Venga a pensar, venga a pensar, siempre a última hora Quienes serán los protagonistas de nuestra boda Lo hemos pasado bastante mal, parecía a los novios Pensando quiénes quedan mejor en el repertorio Primeramente iba a coger a mi amigo monje y a su mujer Tiempo o espacio no desechamos, es una pena Y es que son mujeres de los pintorucos, vaya faena Pues las besas tendrán que ir desde Santa Andela Tiempo o espacio no desechamos, no desechamos, no desechamos Ya llegan los novios, ya van a casarse Ya queda menos pa' divorciarse Tiempo o espacio no desechamos, no desechamos, no desechamos Sabe que te chicanos Sabe que te sirve Tiempo o espacio no desechamos, no desechamos Extra嫌, luego que te sonrío Si por ti muero, será porque te amo Si a ti te aprecio, será porque te amo Podría ser eso por la cuenta del banco No, 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 no Terminado la lista de los invitados Para ver con tiempo ya por ver al lado No quiero pensar que a mí me la han guiado, pero me ha sentado por el pesado de su puñado. Les he conseguido lo de la cabeza, les da elegancia por cuatro perras. Los mariachis del aperitivo, los he conseguido a través de un amigo. El traje de novio, se lo ha conseguido. Y la discoteca, se lo ha conseguido. La mesa dulce, la mesa salada y hasta la mala, se lo ha conseguido. Te voy a dar un consejo, ya que va tanto de chulo. Te aconsejo entrar en Iberia, cogerte un viaje a tomar por culo. Ay que sí, que sí, ay que sí, que sí, ya verás que bien, tú vas a estar allí. Me ha puesto una tarjeta muy mona encima de cada plato y pone lo que comeremos. Y sale una foto de los novios, de cuando ellos dos eran pequeños. Tenemos pasta a la boloñesa, salsa como esa burguesa y también un solomillo. Con salsa de queso de tres piso, también cogimiento de piquillo. Después sacará un cocinillo, lechazo a la hora acompañado de patatas. Y una salbóniga de postre, acompañada de una lasaña. No entiendo que el menú de una boda no tenga, marisco, necesito preguntarle. Cariño, que no nos gusta el marisco. No, 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 no. Nosotros es que somos madre carne. En medio de este banquete, os vamos a presentar. Ellas son imprescindibles, aquí no podían faltar. En cualquier mesa del Portus, por las carnes las verás. Pero hoy se casan sus hijos, y como son las madrinas, en esta mesa se han sentado. Y las madrinas, sé cómo se mueven. Y las que van para la ocasión, se pegan un parellán a la huertita. Y hoy está la reina de celebración. Y las madrinas, sé cómo se mueven. Y las que van para la ocasión, se pegan un parellán a la huertita. Y hoy está la reina de celebración. No, 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 no. Si ha venido, si sabe, a ti le se lepan. Espíjate, de su nombre las pongo, fíjate, a ti te puedo ver. Si alguien puede comprenderlo. Si alguien puede explicarlo. Porque en las celebraciones siempre hay uno que va para los 15 y 27 veces al baño. Paraná. Tracatá. Que los nombres van a estar. Tracatá. Que el primerprajo ya está. Tracatá. Que hasta se ha perdido cuando salió, el sonre te acaba. Tracatá. Yo no sé lo que tendrá. Tracatá. Los pines se van, ya habrá. Tracatá. Los villanos y muy tranquilos, y ahora ya. Y ahora ya su mundo es otro Acompáñame, que ya va a llegar Y en ardiendo se corte la tarta A ver qué sorpresa habrá Acompáñame, porque ya verás Que te gustará ¡Ey! 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 ¡Partoco! Cari, no te cases No me dejes plantado El timán carnavales Espérame, que esta noche se sale Y de tarto hasta el refugio Dale, 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 dale ¡Ey! Déjame decirte Ya sabes que esta bola es un poco diferente Puede que estos invitados puedan sorprenderme Pero a ti te gustará Disfruta, baila con mi gente Puede que este baile salga mal Nos vamos a engañar Pero es un pelanito Pa' nuestro pederico Lucía me ha enseñado la coreografía Me cago en su prima La mano levanta Y la otra mano andá Y ahora media vuelta Vamos a bailar La mano levanta Y la otra mano andá Levántate conmigo Lo disfrutarás Vamos todos Estar preparados Volvemos a grabar Un video que ahora se ha puesto de moda Y en todas las bodas a las hierbas Hola, buenas tardes Mi nombre es Chuchi Y este es mi quinto bar de frades Hola, muy buenas Yo soy Pagaya Y este es mi séptimo hueso Y la mala boca Y la mala boca Y la mala boca Y ese toro enamorando De la luna ¿Qué contiene este? ¡Mami! ¡Eh! ¿Tú cuéntanos más? De copas no sé Pero burdas llevo dos en dos semanas Como me hagas otra Te mando a los caloquillas Que ahí estabas de puta madre ¡Jocuta! Y si quieres saber Lo que va a contener Mientras evoluciona este lato Pues tenéis que aplaudir al terminar Y que el jurado nos pase a la final Y que el jurado nos pase a la final ¡Vámonos! Son cuarenta carnavales Son litros de celebrar Son cuarenta repertorios Que yo te traje hasta confinado Son cuarenta los disfraces Que me han acompañado De mi piel ya forman parte No se pueden separar Un reto en un conejo Que dio momentos de gloria Junto al nombre de lana Que ha marcado nuestra historia Guardaste un muñeco Ya que el mono en tu memoria Se dio peladoras Peña adaptando a luz victoria Desde que yo buscaba en la calle Canciones y bailes que yo me aprendí Que seguía siempre en carnavales Aquel grupo unido del que me nutrí Me pintaron unos colores Ese es el bombo y la caja No para más personas Son cuarenta o cincuenta personas Que con sus guitarras Se hacen carnaval Vas a perdonarme Querido mulista Que hoy me he hecho un piropo Junto a mi familia Que me dan la vida A llegar de vero Aunque me la guíen Lo traigo entero Que las traductorias No son de sus sueños Que me vengan por cosas Que nuestro recuerdo Dito contigo Amigo garipotero Con un fin Otros cuarenta Federos Dicen que una boda puede salir otra boda Pero no saben que este amor No es de ahora Son muchos años desde que nos conocimos Y yo te entregué mi amor Duda Duda Cuando decimos que este amor no tiene cura Que tú me llevas cada año a la locura Cuando me canto en una esquina Y la gente tarare a mi canción Y cantarte, tocarte, abratarte, besarte, escribirte, decirte al oído Mi chiste contarte con un paso doble Que vale la pena Mi carnaval es a tu veras 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 No faltarán tus garipoteros Que no le falten color al vuelo Mientras te canto es un torricón Así que caña, caballero Ponte un distrago, compañero Si tú me la traba, sositeros Me corresponde con el que son, son, son Son, son, son Mi carnaval es a tu veras Mi carnaval es a tu veras Mi carnaval es a tu veras Que no le falten color al vuelo Mientras te canto es un torricón Y cantarte, tocarte, caballero Ponte un distrago, compañero Si tú me la traba, sositeros Te correspondo con este son Te correspondo con mi canción Mi parque es veras Son, son, son Mi parque entero, mi corazón